Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo con buenas noticias y es que Jeremy Sarmiento ha conseguido con su equipo, con el Ipswich Town, subir a la Premier League. El ecuatoriano que estaba cedido por el Brighton en el equipo de segunda división del norte a este de Londres ha conseguido quedar segundo en la Championship y a falta de dos jornadas para acabar esta liga ya se ha proclamado como nuevo equipo de la Premier League ascendiendo directamente. Vamos a repasar un poquito como ha hecho su participación en este equipo, como ha sido el año de Jeremy Sarmiento, el extremo zurdo ecuatoriano, nacido creo que es en Madrid pero que ha nacionalizado ecuatoriano por los padres y que juega con la selección ecuatoriana, cedido por el Brighton tras una temporada pasada con bastantes lesiones y que no jugó, no participó demasiado. De Cervi decidió cedirlo y vamos a repasar como ha sido este año que sin duda colectivamente se puede decir que ha sido muy bueno, así que bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Primero de todo para no perderte ningún vídeo de los que subo que estoy ahora a tope, suscríbete a este canal, activa notificaciones, déjate un muy buen like, pásate a ver el vídeo de ayer valorando, poniendo notas, reaccionando a las camisetas de los clubes ecuatorianos de esta temporada local, porque si llega a 100 likes voy a hacer también la de visitantes cuanto antes, así que ya sabes, déjate un muy buen like también en este vídeo. Si quieres comprar camisetas de fútbol, hazlo en futbollufo.com con el código FXM donde tienes un 8% de descuento y un 3x2 actualmente donde la temporada que viene podrás comprar la de Lipswitch porque están todas las de los equipos de la Premier League, ahora puedes comprarte la de Moises Caicedo, la de Incapié del Barberkusen, la del Brighton de Stupinyan, la que tú quieras, la que tú quieras. Y como te digo con el 3x2, a la que compras dos te regalan una, así que si te compras la del Chelsea, la del Brighton, tienes la de Incapié. Por ejemplo, gratuitamente, ¿cómo conseguirla? Léete en la descripción, pero básicamente tú compras dos y en el carrito de compra, cuando vas a comprar, hay una cajita de comentarios, ahí pones la tercera, la que quieres gratis, la pones ahí con el enlace de la propia web y con el nombre, por ejemplo, quieres la del Barberkusen, pones Barberkusen, talla L y copias el enlace. O sea, primero la buscas en su web, copias el enlace y luego la pones ahí y así no se van a equivocar. Así que nada, si tenéis cualquier duda, contactadme en mi Instagram, donde también me tenéis que seguir, igualmente en todas mis redes sociales. Y por último, antes de empezar a hablar, seguidme también en todo, haciedos miembros del canal, no seguidme. Ya yo ya, ¿sabéis? Esa cosa de cada vez que haces el vídeo, de recordar esas cosas, porque si no, no las hacéis, pues ya la cabeza a veces explota. Así que bueno, aquí tenemos el Twitter, Ipswitch después de ganar hoy, ha conseguido pues la victoria, 2-0 y han conseguido así el ascenso matemáticamente ganando al Huddersfield, si no recuerdo mal. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo ha sido la celebración, vamos a ver la bandera de Ecuador, por supuesto, aquí la tenemos, ponen back to back, aquí vemos cómo tiran un poquito de cava o de champán. ¡Yujuu! ¡Ole, ole, ole! ¡Mirad! ¿Veis ahí en el fondo? ¿Lo veis ahí o no? Mira, vamos a hacerlo más grandecito, vamos a ver aquí, ¿veis la bandera de Ecuador, señores? Nunca falla cuando hay un ecuatoriano. ¿Veis alguna otra bandera aquí? Porque yo no, yo solo veo la bandera de Ecuador. Son muy, muy apegados, ¿eh? Mira que hay jugadores, ¿eh? Y ninguno lleva su bandera, solo Jeremy Sarmiento. Jeremy Sarmiento se le veía celebrando guay, ¿eh? Ahí un poquito subido en una mesa. Decir que a mí el Ipswich es un equipo que a mí no lo conocía, sinceramente, desde que cuando llegó Jeremy Sarmiento fue de las primeras veces que lo escuchaba, sinceramente. Entonces, es un equipo de primera, tiene bastante historia, veremos los títulos, vamos a hacer un repaso del Ipswich, aunque Jeremy Sarmiento en verdad no pertenece a ellos, no sabemos si la temporada que viene fichará por el Ipswich o no, porque pertenece al Brighton y cuando acabe la temporada Jeremy Sarmiento volverá al Brighton. Veremos si el Ipswich le interesa y lo compra o pide otra cesión, veremos cuáles son los planes. Pero bueno, ya que ha subido, un poquito también ver eso, ¿no? Vemos aquí una foto de Wistep, en plan hemos subido, de ahí jugadores que sinceramente no conozco. Aquí vemos más celebración. Mira cómo baila este. ¡Ole, ole! Y otra vez más, Jeremy Sarmiento. No sé si es el entrenador, que es Máquina, pero no sé qué hace aquí. Mira cómo baila tú. Parece que se haya electrocutado. Le tiene que enseñar a bailar ahí Jeremy Sarmiento. Y este de ahí arriba, ¿qué le pasa? ¡Eh! Mira, ahí hay otra bandera. Otra bandera que debe ser africana, ¿no? O del Caribe, no sé. Se veía una bandera muy rara que no conozco. No conozco todas las banderas, pero conozco bastantes. Aquí vemos cómo les dan el trofeo por haber ascendido. Supongo que debe ser el presidente. Un estadio no muy grande, pero que caben 30.000 personas. Ahora lo veremos también. También. Y aquí cómo lo celebraban. Vemos a Jeremy aquí en el medio también. Lo vemos aquí con la bandera en la cintura. Mira, mira. We are coming up, eh. Estamos viniendo arriba. Bueno, obviamente, éxtasis brutal. Aquí pidiéndole Premier League a síguenos, ¿no? Y un poquito la foto que han subido con Jeremy Sarmiento aquí a la izquierda del entrenador y todo. No, ese el que celebraba y bailaba así raro no era el entrenador, ¿eh? No era maquina. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo ha hecho Jeremy Sarmiento esta temporada. Recordemos que primero fue cedido al West Brom, pero ha acabado jugando los mismos partidos. Vemos aquí cómo esta temporada con el Ipswich, lo vemos aquí justo debajo de mío, 21 partidos, 4 goles y 2 asistencias. No está nada mal. Con el West Brom, previamente había jugado 21 partidos y 2 goles. Así que, con los mismos partidos, además, súper fácil de analizar, ha tenido más participación en goles. El triple de lo que tuvo en el West Brom lo ha tenido en el Ipswich. Vemos aquí, fueron sus participaciones en el West Brom, que también tenía aspiraciones, donde no contó mucho. Ya lo íbamos contando aquí en el canal. 19 minutos, 12, 21, 21, 24, 7, aquí 77, luego no convocado porque estuvo lesionado. 5 minutos, 8, 20, 65, aquí tuvo cuando jugaba más, es cuando se fue. El Brom decidió que no servía esa cesión y lo decidió al Ipswich, donde empezó a entrar algunos minutitos del final. Y para mí no ha sido un jugador titular en el Ipswich, sino que ha sido el jugador número 12. Ha sido un jugador en el cual casi siempre ha jugado, algunos días ha sido titular, pero la mayoría ha jugado los últimos 20, 30 minutos, siempre dando ese refresco y buscando ese desborde que tiene en los últimos minutos, que a veces es muy buena estrategia sacar un jugador con talento en los últimos minutos, porque las defensas están más cansadas y ahí también lucen más. Como vemos, vamos a repasar, 22 minutos, 29, en el segundo partido ya marcó un gol al Leicester, que es el que ha quedado primero en la Championship, 67 minutos, 7 minutos, aquí poquito, 23, 22, 45, 28, 68, en ese también marcó un gol, de hecho recuerdo algún golazo de Jeremy Sarmiento, 29 minutos, 64, 18, 26, un minuto y un gol contra el Southampton, o sea, efectividad máxima, 28 minutos, 26, 59, 28, 25, 16, también en FA Cup marcó un gol, así que una participación, yo no diría muy importante, pero importante, a mi modo de ver, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que no ha sido un jugador, pues ha llegado a media temporada, quizás los jugadores, no he visto ni un partido, ya os lo digo ahora, pero quizás los jugadores de su posición, pues lo estaban haciendo bien, tenían la confianza del entrenador de toda la temporada, y simplemente era un jugador más para dar refresco y por si había alguna lesión, este es el entrenador, Makina, que antes fue entrenador del Manchester United, segundo entrenador y por ahí, por los juveniles y las categorías inferiores, hace ya, pues tres años casi que es entrenador del Ipswich, lo subió de tercera a segunda y este año a primera, así que era el primer año que estaban en Championship, subieron el año pasado a esta categoría, así que muy buen trabajo de máquina que tiene 37 años. Si repasamos un poquito más del Ipswich para situarlo en el mapa, aquí vemos dónde está Londres y como os decía un poquito al norte, este de Londres, en el sur de Inglaterra, como podéis ver, ¿vale? Para situarlo en el mapa, aquí vemos los últimos 20 años ha estado siempre en segunda y los últimos cuatro años había estado en tercera división, pero es un equipo bastante de segunda, pero si volvemos, la última vez que estuvo en primera división el Ipswich fue en la temporada 2001-2002, pero anteriormente era de un equipo de bastante de primera división, o sea, no era un equipo de segunda, sino que estuvo muchos años en primera desde que se formó, pues, las ligas inglesas. De hecho, incluso en el 61-62 ganó campeón de Inglaterra, ganó una UEFA en el 81, ganó una FA Cup en el 78 y ha sido tres veces campeón de la segunda división en el 92, en el 68, en el 61 y también dos veces campeón de tercera división. Así que, bueno, es un equipo que incluso ha participado en Copa de Europa en el 60 o así, cuando ganó aquí el campeón de Inglaterra, el que era campeón participaba a la Copa de Europa y así que participó en una Copa de Europa donde jugó contra el Milan. Es que, además, tengo aquí para que lo veáis, retrato del club, éxitos, ah, no sé si es éxitos aquí, lo he estado mirando antes, no, no es en éxitos. Ah, historia, puestos, quizás era esta. Sí, mirad, jugó contra el Milan, si no lo he visto mal, no, no es esto. Ay, ahora no lo encuentro, historia de copas, creo que era esta, era esta. Aquí, ¿ves? En la campeón de Europa, en la 62-63 que jugó el campeonato de Europa, en octavo se enfrentó al Milan y perdió 0-3 en Italia y luego ganó 2-1 en casa. O sea, jugó la UEFA varios años y todo eso, así que un equipo que quizás a muchos no nos suena porque yo nunca lo había visto en primera desde que yo sigo el fútbol, que es desde el año 2003, 2004, así, cuando ya tenía unos 10 años y tal, pero que seguramente la gente mayor, gente de 50, 60 años, seguramente sí que tiene recuerdos del Ipswich. Así que, bueno, este es el estadio que se llama Portman Road, 30.000 personas, como os decía, año de construcción en 1864, un equipo bastante mítico, es de antes del 1900-1875, por ahí el año que se fundó el equipo de Ipswich. Así que, este era un repaso del Ipswich y de la participación de Jeremy Sarmiento en este logro de subir a la Premier League. Así que, felicidades a Jeremy Sarmiento y al Ipswich, a todos los ecuatorianos por la parte que os toca, que sé que os gusta, pues estas celebraciones, os las sentís como vuestra. Así que, veremos qué pasa con Jeremy Sarmiento la temporada que viene, los seguiremos aquí en el canal, dejaros un buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo de los que suba. Si queréis camisetas en futbolufo.com y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, fellas!